Sí, magnífica radiografía que ha hecho Juan Bustos con esos protagonistas, porque arrojan mucha luz, sobre todo a los aficionados, a los que no estamos en el día a día del equipo verde y blanco, de los porqués. Y vamos a entrar en esos porqués del planteamiento de Pellegrini. Una primera parte en la que el Betis no ha estado cómodo. Mismo planteamiento, el 1-4-2-3-1, sobre todo perdiendo el centro del campo, teniendo el Celta mucha posesión. Recordamos esta primera infografía que pusimos en la previa, ese rectángulo amarillo. Por ahí la superioridad numérica hace que el Celta no solo esté cómodo, sino que llegue y sea eficaz. 0-2 al descanso, momento de Pellegrini, momento de dar un paso adelante. Doble cambio. No recuerdo un momento así en esta temporada donde se cambia toda la banda izquierda. No tanto por demérito de los que estaban en esa posición, sino porque el Celta por ahí tenía una vía totalmente amplia de fútbol. Con Álex Moreno y Cristian Tello. El Betis se pone con el gol de Borja en el partido, se mete en el encuentro y el siguiente cambio es Diego Lainez. Y aquí vamos a cambiar la radiografía. Después es cierto que entra William Carballo en el centro. Pero el Betis interpreta muy bien, Pellegrini entiende perfectamente que el Betis necesita amplitud por una banda y por la otra. No solo amplitud, sino uno contra uno. Y aquí el uno contra uno nos lo da esta banda derecha, que seguramente tenga mucha literatura esta semana. La conexión Lainez-Emerson. Porque el penalti de Emerson es fundamental. El uno contra uno de Lainez es fundamental. Y Fekir se le llevaba mucho tiempo reclamando que apareciera y apareció en el momento clave, en la falta. En definitiva, un Betis que, tras la expulsión de Tello, debe dar un paso atrás. El Betis ha estado muy serio, muy sólido, rocoso, en frente a un equipo no solo en superioridad numérica, sino con una velocidad más. Así hay que reconocerlo. Y el Betis ha estado ordenado, rocoso, muy solidario y nombres propios. Salía Víctor Ruiz, pero bravo hoy o otra vez más. Una parada de mérito. Éxito de club, no solo ya el filial, sino el tema de las secciones. Éxito de planificación, muy complicada con la pandemia. Éxito de liderazgo. Una sonrisa a Isidro para terminar la liga, que por cierto ha estado muy apasionante hasta el último minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!